Se cargan las últimas moletas en bodega. Esperemos que los próximos 10 minutos, que todo esté preparado, podamos poner marcha motores y rodar a nuestra vista en servicio con las oligas hoy, la 25 izquierda. Nos queda un poquito lejos, a unos 10 minutos de rodaje. Ya más tarde en vuelo les daré algunos detalles acerca de la ruta y la última meteorología del Andrés. De momento espero que disfruten del vuelo y bienvenidos a bordo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.